...estamos hoy. Según palabras del propio Intendente, en la Mesa de Transición, a octubre del 2022, en el 70% de los recaudados localmente, los tasas y derechos locales se pagaban los suelos. A octubre de este año necesitamos el 107% recién, nos comíamos todos los recaudados localmente y nos comíamos parte de los recursos que llegaban de coparticipación. Por lo cual, el municipio de Ramuela ya no es autosuficiente. Si no recibimos recursos de afuera, no somos autosuficientes. Nosotros en esta ordenanza vamos a estar aprobando beneficios para el cuantos triciente, que lo hemos hecho siempre y lo volvemos a hacer, entendiendo que tiene que haber incentivos para aquellos que cumplen como corresponde. Y a su vez vamos a encontrar en esta nueva gestión esfuerzos que no encontramos en la gestión que se está yendo. Nosotros lo dijimos constantemente, hay que reducir el gasto político. La jefatura del gabinete, que terminó siendo algo simbólico, era un ejemplo de lo que nosotros queríamos. Reducir el gasto político para encontrar allí parte de los recursos que necesitábamos para hacer lo que había que hacer. Y no encontramos esos esfuerzos. La gestión que se viene va a tener una reducción en el gabinete que va a implicar a valores de hoy, más de 160 millones de pesos en reducción directa en el gabinete. Un gabinete que es mínimo respecto a la cantidad de empleados que vamos a estar heredando, recibiendo. Más de más, 1.430 empleados, por las dos formas de contratación. A ello hay que sumarle todo lo que están contratados como prestadores de servicio, que son muchísimos otros, y que nosotros, salvo esto que es el servicio de manera transversalizada, no podemos tocar el resto. Por lo cual es una herencia que nosotros tenemos que cargar, que hay que pagarle los sueldos todos los meses. Y acá estamos hablando de poder pagarle los sueldos a los empleados, no estamos hablando de obras, no estamos hablando de grandes proyectos, para los cuales sí vamos a necesitar el apoyo de los gobiernos provincial y nacional, y en particular con el gobierno nacional, tenemos incertidumbre. No tenemos certeza. Está clara la situación, lo sabemos todos. Entonces no podemos especular con recursos que no sabemos si van a llegar o no van a llegar, por lo cual el municipio de Rapera debe volver a ser autosuficiente. Con esta actualización que nosotros proponemos, vamos a estar por abajo de la inflación. Inflación prevista para el 2023. Esto era un cálculo de hace semanas atrás, vamos a ver ahora lo que pasó estos días. 185% de inflación acumulada para el 2023, era lo que se preveía, posiblemente va a ser más. En un día, lo dijo el concejal Mánsico, haciendo ilusión a lo que anunció el concejal de Tepanis, en un día se aumentaron los alimentos un 40%, un día, de un día para el otro. Todo el aumento acumulado que se va sufriendo. Vamos a tener una gestión que va a tener que hacer frente a muchas demandas sociales y no tiene que ver con quién ganó el domingo. Porque ganara y quien ganara ya sabíamos la crisis que se venía por delante y los esfuerzos que había que hacer. Por lo cual, vamos a necesitar un Estado que hoy no puede especular con recursos que vengan de otras jurisdicciones, sobre todo de la nacional, las declaraciones que estamos viendo. Por lo cual, el Estado local, que es el Estado de mayor cercanía, va a tener que asistir y poder resolver muchos problemas sociales básicos, como es un plato de comida, en los próximos meses. Esto no tiene que ver con quién ganó el domingo, esto tiene que ver con la política que se va llevando adelante en los últimos años, que viene en un aumento significativo de pérdida de poder adquisitivo y de inflación, que hoy nos lleva a un país con casi 50% de pobreza y un montón de otras variables que lamentablemente implican un desafío para todos. La gestión que viene va a ser el esfuerzo, no solo es el esfuerzo del contribuyente. Recordemos, el buen contribuyente va a tener beneficios, va a haber casos especiales que se van a evaluar, pero para la media, para aquel que puede pagarlo, se va a aplicar algo que va de la mano con esta fórmula polinómica tan discutida y con toda la historia que uno no desconoce, pero en las circunstancias en las que estamos y la crisis económica y social que hemos vivido en el último tiempo, nos lleva a que tengamos que tomar estas decisiones. Vamos a tener la responsabilidad de sostener los servicios municipales, muy dolidos en infraestructura, principalmente. Tenemos que seguir manteniendo los servicios municipales. No quiero ser el intendente que llegue y empiece a recortar servicios municipales. Tenemos que nivelar para arriba, tenemos que poner la barra cada vez más alta, tenemos que mejorar. Para eso necesitamos como mínimo asegurarnos de que los empleados van a poder cobrar su sueldo. Y van a encontrar una gestión que va a ser los esfuerzos necesarios que no lo encontramos, la gestión que se está yendo, más allá de los reclamos que nosotros hicimos, de reducir el gasto político porque veíamos que era necesario. Porque todos estaban haciendo un esfuerzo, vecinos, trabajadores, empresarios, emprendedores, pero los estados no. Bueno, nosotros lo vamos a hacer desde el gasto político. Primero, con una reducción de más de 160 millones a valores de hoy, con el nuevo gabinete que vamos a implementar. Y después, con otro trabajo que vamos a ir haciendo de análisis y reducción de gastos innecesarios en cada una de las áreas. Sin presentir los servicios y las prestaciones que el municipio tiene. Pero haciendo el municipio cada vez más eficiente. De esa manera, y con nuestras acciones, los vecinos van a ver que el esfuerzo lo hacemos entre todos. Y que las circunstancias, que ojalá, ojalá el nuevo gobierno nacional ayude a mejorarlas, luego con el tiempo vaya a ser cada vez menos impactante. La actualización va a ser cuatrimestralmente, no va a ser mensualmente como es. Hoy vamos a todas las semanas al supermercado, o las compras que realiza el municipio es de un día para el otro, y es constante los aumentos. No obstante, todos los días, hoy lo que vale 10, en unos días vale 11, en unos días vale 12, en unos días vale 13, todos los días. Va a ser una actualización cuatrimestral, en un momento hablamos de bimestral, trimestral, va a ser cuatrimestral porque entendemos, es decir, cuando haya una actualización, se sostiene ese valor por cuatro meses, para que no sea constante. Eso también es un esfuerzo para el municipio, porque se actualiza, pero después con la infracción galopante que hay, que seguramente lamentablemente al corto plazo va a seguir abierto, es un grito desafío para el municipio. Pero con todos estos esfuerzos, y lo que tenemos planificado, la idea es que entre todos le vayamos encontrando la vuelta para que el municipio no se vea resentido en la prestación de servicios, y los empleados municipales por acoger a sus cuentos. No estamos hablando de grandes obras, lo repito, no hay dinero para hacer grandes obras, eso será gestión y será desafío nuestro para poder encontrar esos recursos. Con las herramientas que encontremos y todos los esfuerzos que vamos a poner, le hicimos, vamos a necesitar al Consejo y el pedido va a ser para todos y agradezco la buena voluntad del concejal Raja, que sé que es así. Y entiendo los posicionamientos de cada uno desde el lugar que está, y entiendo las posiciones, entiendo totalmente. Pero entiendan que tenemos la responsabilidad de que el municipio siga funcionando, de que los servicios se sigan prestando, de mejorar lo que hay que mejorar, y de que el trabajador principal sepa que va a cobrar su sueldo. Y no podemos hoy prever o especular con ingresos de Nación, por ejemplo, por las propias declaraciones que estamos escuchando de los referentes del nuevo gobierno. Recordemos, inflación anual 2023 prevista de un 185 por ciento. Está muy por arriba del acumulado y del más cálculo que queramos hacer respecto a la UCM. Tenemos un compromiso grande con la ciudad de Rafaela, tenemos un desafío grande hacia las circunstancias que tenemos, que vivimos, y que se van a venir. Con lo cual, el esfuerzo lo tenemos que dar entre todos y mi pedido va a ser de que, más allá de las diferencias que tengamos, tengamos que la ciudad tiene que estimular para arriba y no para abajo. Por ahora nada más, señor presidente. Gracias. Gracias.